Estos son los signos que nos indicarían una posible fractura en la base del cráneo. Si bien es cierto, dije posible, pero normalmente esto es muy característico en una fractura de base de cráneo. Y tenemos estas tres características. Número uno, vamos a ver en la víctima ojos de mapache o en antifaz. Así como un mapache tiene decoloración aquí, en los ojitos, vamos a ver a una persona real con hematomas prioritarios bilaterales, es decir, en ambos ojos. Vamos a ver el signo de Badel. El signo de Badel va a ser una equimosis, es decir, una zona morada o amoratada detrás de la oreja, en la zona exactamente en la apófisis mastoidea. También nosotros podemos ver otolicurrea o rinolicurrea. Esto básicamente es la salida de líquido por la nariz o por el oído.